gotas de fe y esperanza para hoy martes 14 de abril del año 2015 necesitas ayuda del salmo 46 versos 8 al 11 vengan a ver las grandes obras del señor ha sembrado en la tierra gran desolación ha puesto fin a las guerras en los confines de la tierra ha roto los arcos y despesado las lanzas ha arrojado al fuego los carros de guerra alto reconozcan que yo soy dios las naciones me exaltan la tierra me enaltece con nosotros está el señor de los ejércitos nuestro refugio es el dios de jacob palabra de dios cuando tenemos miedo o cuando pasamos por momentos de aflicción necesitamos que alguien nos ayude y apoye pero que esa ayuda sea eficaz que venga de alguien que esté dispuesto a cumplir con lo que nos promete es por ello el salmista vivió seguro sabiendo que siempre encontraría auxilio con nosotros está el señor de los ejércitos nuestro refugio es el dios de jacob cuando estés pensando por los terremotos y maremotos de la vida refugiate en el todopoderoso que es dios y en jesús que venció la muerte por ti y te da la vida eterna cuando pienses que todo está terminado cuando pienses que las cosas son imposibles cuando pienses que ya no tienes control de tu situación de tu vida de tu hogar de tu hogar de tu trabajo de tu situación migratoria sea cual sea la situación recuerda las palabras del salmista david con nosotros está el señor de los ejércitos el que tiene el poder para cambiar tu vida y la vida de toda la humanidad oremos señor jesús gracias por estar siempre a mi lado ayúdame en mis aflicciones y enséñame a superarlas siempre confiando en ti poniendo mi confianza solamente y plenamente en ti amén y la bendición de dios que sobrepasa todo entendimiento padre hijo y espíritu santo descienda sobre ti sobre tus seres queridos sobre toda la humanidad y sobre mí hoy martes y todos los días de nuestras vidas amén gracias quiero darte por amarme gracias quiero darte gracias yo a ti si te ofendí perdóname señor hoy te amo y ya no te dejaré yo quiero ser yo quiero ser señor señor amado como el barro en manos del alfarero barero barero